Yo exijo respeto, respeto a los derechos de los cubanos, porque los cubanos tenemos derechos solo que el gobierno no los respeta. Yo exijo libertad, yo exijo como parte de ese respeto que los castros se vayan del poder porque evidentemente no respeta a un pueblo, a alguien que lo ha hecho tan mal durante tanto tiempo. Exijo un cambio de una constitución donde nos incluye a todos. Exijo que sea leal, ser próspero, que sea leal, defender sus derechos, que sea leal, tener voz. Yo exijo libertad.